Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer fue un día caliente en Cataluña y, bueno, por extensión en el resto del país. En Cataluña reinó el desorden a causa de una huelga general ampliamente seguida, por cierto, y en la que los piquetes informativos o no tan informativos hicieron su agosto. Lo pudimos ver a través de las redes sociales desde hace ya mucho tiempo. Cada vez que hay una huelga o este tipo de disturbios es mucho más rápido entrar en Twitter o en Facebook y ver exactamente lo que está pasando porque la gente va con los teléfonos móviles, lo graba y lo sube. Bien, pues esta huelga, que ayer mucha gente decía que era una serie de manifestaciones o una huelga provocada por la brutalidad policial, no era eso, es una huelga anunciada desde hace ya bastante tiempo, 10 días por lo menos, y fue una idea de la CUP. Y bien, ellos fueron quienes en última instancia la protagonizaron con el entusiasta apoyo de Esquerra Republicana. Porque la verdad es que a día de hoy los restos de CIU, lo que es el PDCAT este ya tristemente famoso, son simples rehenes en manos de unos radicales. Creo que eso no hace falta mucha investigación al respecto porque está a la vista. Luego por la noche habló el rey. Fue algo breve, pero sin medias tintas. Pidió que, bien, lo que estaba previsto, que se restaure el orden constitucional en Cataluña y aportó las razones, razones que todos conocemos, pero que, bueno, que no está mal que las diga el rey en persona y que las diga por televisión. Que hable el rey significa que la cosa es muy grave. Esta es la primera vez que lo hace y el anterior, no sé si lo hizo tres o cuatro veces, en un reinado de 40 años. Entre tanto, pues, Podemos y el PSOE siguen con lo de la negociación como si al otro lado hubiese alguien dispuesto a negociar algo. Vamos a empezar con la huelga, que es como arrancó el día de ayer. Recordaros, Cataluña más está haciendo mal tiempo en este principio de octubre, a diferencia en Madrid, que hemos empezado con un octubre muy soleado. En Cataluña llueve, está nublado y le da el aspecto mucho más tenebroso, más invernal, que si esto estuviese pasando, por ejemplo, en la misma Castilla. No estamos en verano, pero ayer hizo un día tan extraordinario que hasta se le asemejaba. Bueno, pues, lo de ayer de la huelga, lo que os comentaba hace un momento, no ha sido algo improvisado, ni muchísimo menos, ni ha venido motivado por la actuación de la policía durante el día del referéndum, durante el domingo pasado. Es una huelga que estaba convocada desde el día 23 de septiembre, ahí está la hemeroteca, por si queréis comprobarlo, y que estaba convocada para este día, para el día 3, pasase lo que pasase, se celebrase o no se celebrase el referéndum, se ganase o se perdiese, daba igual. La CUP había convocado una huelga general, como si respondiese todo a un orden previamente trazado, cosa que yo creo que sí lo tienen y que están ejecutándolo, de una manera, por cierto, bastante decidida y sabia, para pasmo y desconcierto de sus antagonistas en Madrid. Y bien, es una cosa que tenían ya planificada y pensada, no sabían, la conocían al detalle, pero bueno, hoy tocaba, digamos, hoy tocaba huelga, y hoy tocaba armarle en la calle, o ayer, mejor dicho, tocaba armarle en la calle, y es exactamente lo que hicieron, en la calle, en las autopistas, y allá donde había suficientes militantes y activistas de la CUP para armarla. Bien, a veces se nos olvida, lo digo, por si pensáis, no sé, quizá los oyentes extranjeros, que la CUP es un partido con muchísima representación, no, no lo es. La CUP es, las elecciones de 2015, las últimas, las elecciones regionales, obtuvo tan solo 337.000 votos en toda Cataluña. Cataluña tiene 7 millones y medio de habitantes, que es que esto es el 8% del electorado y sería el 4,5% de la población total. Bien, no es ni muchísimo menos algo representativo, no es, podríamos decir, yurusplosivo, bueno, pues sí, fueron la primera fuerza política, pero la CUP no lo es ni muchísimo menos. Pero esto es lo que habían anunciado, lo habían anunciado en un vídeo, aquel de la furgoneta, acordaos, los que lo hayáis visto, y es lo que ellos denominaban mambo. Bueno, ahora viene el mambo. Pues bien, el mambo empezó ayer. Si tuviéramos que teorizarlo, ¿qué es eso del mambo? Bueno, el mambo es un ritmo caribeño, como bien conocemos todos, pero aplicado a este contexto, pues el mambo sería algo así como el control absoluto de la calle. El mambo, o la parte gorda del mambo empezó ayer, pero están con el mambo prácticamente desde el principio. De hecho, la CUP nunca ha abandonado el mambo. Su razón de ser esa misma es controlar la calle. A fin de cuentas, y en esto de tontos no tienen un pelo, solo se informa de lo que pasa en la calle. Basta una minoría muy concienciada, pero lo suficientemente ruidosa para copar las portadas de los periódicos, de los boletines de la radio, de los informativos de la televisión, y, por supuesto, de las redes sociales. Siempre se va a hablar de lo que esté sucediendo en la calle, no de lo que sucede dentro de las casas ni en las reuniones. Y esto, la CUP, como buen partido izquierdista, o mejor dicho, revolucionarios, asimismo se denominan revolucionarios y están muy orgullosos de serlo, pues lo conocen bien, saben que tienen que mantener la calle encendida, a veces con menos fortuna y otras con más. El caso de más fortuna, o de hecho la mayor movilización que han conseguido en toda su historia, la CUP es un partido relativamente reciente, data de la década pasada, fue una coordinadora de diferentes fuerzas de catalanismo de izquierda radical, pues la mayor que han conseguido en toda su historia. Claro, el problema de la calle, vamos a emplear la calle, es que solo puedes ocuparla durante muy poco tiempo en circunstancias normales, es decir, convocamos una manifestación, la diada, por ejemplo, pues el 11 de septiembre, de tal hora a tal hora, de 6 a 8, de 5 a 8, y después cada uno a su casa. Puedes quedarte armando un pitote en la calle, tirándole piedras a la policía, pero eso, en lugar de jugar a tu favor, juega en tu contra. Y esa tarde de la manifestación, durante la mañana no puedes estar en la calle, pero no tienes autorización. Es decir, que cuando apuestas por la calle, te das cuenta, o lo primero que se dan cuenta, es que la calle está limitada en el uso del tiempo. Aunque te quieres manifestar toda la semana, solo sigues teniendo un par de horas a la semana. En cambio, una huelga general permite ampliar el alcance de la protesta callejera. La manifestación solo se celebra en un sitio, va a ser, se convoca para manifestarse en la Gran Vía o en la Avenida Diagonal. Vale, correcto, durante tres horas. A esas horas, sacas tus banderas, van los medios de comunicación, te hacen las fotografías, sales en el informativo de la noche y asunto resuelto. En cambio, con esto permite que amplíes tu actividad a cualquier rincón. Y durante todo un día, bueno, o más, pues se reservan, por supuesto, que esta huelga general revolucionaria, ponedlo entre comillas, si queréis, se convierte en algo indefinido. Pero, aún así, el mambo no es un fin, como muchos han pensado o pensaban ayer. Decían, es que lo que querían era esto. No, no, no quieren esto. El mambo es, es decir, el armar pollos en la calle, el controlar las calles, es un medio. Es decir, forma parte de un plan estratégico cuyas líneas maestras van cumpliéndose con pasmosa precisión, lo que os decía hace un momento. Primero vino el golpe parlamentario, eso fue el día 6 y 7 de septiembre, hace ya casi un mes. Luego vino la campaña del referéndum, que se extendió durante dos semanas, mítines, bueno, todo tipo de celebraciones, bueno, todo lo que es una campaña electoral propiamente dicha, ¿no? Tienes motivos para salir todos los días con la bandera en la calle, o con las pegatinas, u organizar actos políticos. Una campaña electoral es el paraíso de un activista, cuando puede expresar, cuando puede estar dando el coñazo a todo el mundo a todas horas sin que piensen que es un trastornado. Bueno, este tío está hablando todo el día de política y con sus paridas, bien, porque estamos en campaña electoral, entonces se le consiente. Bueno, pues tuvieron durante todo el mes de septiembre, la mitad del mes, los 15 días, la segunda quincena enteran para ellos. Luego ya vino el referéndum, que fue este domingo, el referéndum propiamente dicho, y ahí contó con la inestimable colaboración de Mariano Rajoy y sobre todo de su inutilidad congénita y del no entender absolutamente nada, más allá de sus propias narices. Y bien, después de esto, ahora toca el último calentón a la calle, pegarle el último, que es lo que vimos ayer y entiendo que seguiremos viendo a lo largo de esta semana lo de ayer, ha sido el principio, pero ni muchísimo menos el final, justo antes de lo inevitable, que lo inevitable, como creo que todos sabemos perfectamente, pues es la famosa DUI. Muchos preguntan que qué es eso de la DUI, bueno, declaración unilateral de independencia, pero como estamos tuiterizados y eso tiene muchos caracteres, pues el resultado es que todo el mundo pone DUI, es que, bueno, es hacerlo de compaños en el 34, salir al balcón del Palacio de la Generalidad y declarar la independencia, no sé si lo hará ahí por aquello de la cosa histórica o elegir a otro sitio, lo mismo hacer el Camp Nou, no lo sabemos, eso da un poco, da igual, puede hacerlo también en la abadía de Montserrat, no creo que los monjes de allí le pongan ninguna pega, al contrario, estarían encantados de que fuese así, pero probablemente cuando esto se produzca y yo personalmente creo que se va a producir, no sé cuándo, pero creo que se va a producir porque el punto de no retorno lo cruzaron hace mucho tiempo, pues cuando esto llegue probablemente el tema de la calle esté en su máxima expresión, así que los independentistas no tienen un fin per se, los independentistas en este caso, los independentistas que han montado la huelga, que se han apuntado todos, no tienen esto, no utilizan esto como un fin per se, sino como un medio para, bueno, el objetivo final que sería este de la declaración unilateral de independencia. El tema es que cuando esto se produzca no va a dejar de ser chocante que el independentismo catalán, que no olvidemos que no llega ni a dos millones de personas y eso yo creo que siendo extremadamente generoso el independentismo en esta beta estoy hablando directamente ya echada al monte, el independentismo catalán no llega ni a dos millones de personas, es decir, no llega ni a la mitad de la población en periodo de paz, en este periodo de guerra, pues no sé si se ha mantenido o se ha reducido, por los barómetros que tenemos pues se ha reducido algo, pero vamos que eso que no alcanza ni los dos millones de personas, pues parecerá entonces que está todo el pueblo detrás, hemos llegado a la declaración unilateral de independencia pero está todo el pueblo detrás que lleva un mes o mes y pico en la calle manifestándose especialmente la última semana estoy creciendo cada día más, cada día más, más manifestaciones, lo hemos visto no solo en Barcelona sino en las principales capitales de provincia, se ha podido ver incluso en pueblos que hay grandes manifestaciones en las plazas, la imagen o mejor dicho la impresión que se causa y la televisión no lo olvidemos no crea opinión, crea impresión para la opinión la crean los periódicos y la radio y siempre ha sido así y siempre será así son medios mucho más sosegados, la impresión que se habrá creado es esa es bueno está realmente todo el mundo detrás bien en ese momento una vez lo hayan declarado hayan pasado la famosa Dewey pues se sentirán parte beligerante en un conflicto que por muy imaginario que nos parezca para ellos será real y entonces pedirán mediación internacional cosa que por cierto ya han empezado a hacer tímidamente creo que el propio Puig de Monagher pedía una mediación en la Unión Europea le estaban diciendo que no, que no querían saber nada del tema pero por si acaso como diciendo bueno que sepáis que voy a volver a llamar de nuevo a la puerta porque en breve seremos un estado un estado no reconocido pero un estado es decir está en la fase de kosovización antes de que Kosovo fuese reconocido ya exigía su hueco y exigía que se mediase los líderes kosovares ya exigían que se mediase entre los serbios y ellos a pesar de que ellos no tenían representación ninguna con la diferencia de que en el caso de la independencia de Kosovo la mayoría era apabullante no es ni muchísimo menos el caso de Cataluña la mayoría numérica quiero decir bien con lo que probablemente no contaban esta es la parte digamos lo que se ve en toda esta historia pero en esto como en todo en política bueno en política en economía en prácticamente cualquier aspecto de la vida siempre hay una parte que es visible y otra que no lo es pues bien la parte que no es visible y con la que seguramente no contaban ni Puigdemont ni Ana Gabriel ni Rufián ni ninguno de los de los que están moviendo todos de los procesistas digamos es que bueno pues Podemos y buena parte de la izquierda española se iba a apuntar a su verbena del modo en el que lo han terminado haciendo el mes pasado nos dieron unas cuantas pistas y a lo largo de los últimos días pues se han se han subido al burro y no creo ya que se vayan a bajar a estas alturas y esto ha sido tanto en la propia Cataluña por supuesto como en toda España al final esto os lo comentaba hace un par de semanas en un programa estamos ya de una manera descarada estamos ante un nuevo asalto a la Moncloa por parte de los mismos que en 2015 y en 2016 intentaron infructuosamente hacerse con ella sería el tercer asalto a la Moncloa la huelga de ayer de hecho fue expresamente apoyada por Cataluña en común que sería como la confluencia podemita en Cataluña y sus líderes sus líderes nacionales quiero decir pero no solo nacionales también regionales en otros lugares como Aragón en lugares tan remotos Asturias el propio Madrid Andalucía etcétera estuvieron todo el día jaleando la huelga con gran alborozo tienen en Cataluña no es casual tienen en Cataluña lo que les falta en el resto de España tienen gente en la calle uno de los problemas y lo he comentado aquí en la contracrónica en más de una ocasión a lo largo del último año que había perdido Pablo Iglesias y compañera que no había ya gente en la calle que los buenos momentos del año 2013 y 2014 se habían pasado por lo que nos encontramos que el soberanismo ha efectuado de este modo su última mutación y se ha convertido en un movimiento populista de izquierdas con todos sus ingredientes empezando y sobre todo el primer y el principal ingrediente es su voluntad constituyente es decir cargarse lo que hay y empezar de cero y su desprecio manifiesto por la legalidad vigente es decir en este caso asimilable a la legalidad burguesa y como todo movimiento constituyente de corte bolivariano si de nuevo socialismo pues necesita un plebiscito original un plebiscito sobre el que se fundamente todo en el que el pueblo hable y entregue el poder a la nueva aristocracia la nueva aristocracia del cambio todo estaba corrompido todo estaba mal hemos llegado nosotros hemos preguntado al pueblo y el pueblo ha votado y nos ha entregado el poder bien esta misma idea que la tuvimos que escuchar un montón de veces a lo largo de 2014 y 2015 se vuelve de nuevo a letear aunque esta vez solo encima de Cataluña y parcialmente encima del resto de España en este caso la coartada es la independencia de Cataluña pero bien podría ser no sé la corrupción por ejemplo o el desempleo mismamente la independencia sería aquí tan solo el disparador el disparador que obligaría a todo ese pueblo a toda esa gente a salir a votar de una manera masiva y decidida y entregarles ese poder absoluto que les permita abolir de facto toda la legalidad vigente y crear una nueva eso es un poco la filosofía que está hoy por hoy está tejiendo el relato en Cataluña y que claro como de una manera u otra sigue siendo el mismo país pues está tejiendo también el relato en toda España podríamos en este punto preguntarnos vale vale muy bien todo fenomenal muy bonito muy teórico muy arrajoneano pero después que porque llegará un momento en el que no valdrá como coartada en el que supuestamente Puigdemont y compañía dirán que no que a nosotros que no nos interesáis vosotros volveros al otro lado del Ebro y dejarnos a lo nuestro esto ha sido un movimiento de lucha nacional pues la verdad es que no creo que ni se lo planteen el día después en el caso de que se consiga esto obviamente una de las características del populismo podemita es ir planteándose metas a corto plazo esto lo hemos ido viendo ya tenemos van a hacer cuatro años ahora en el mes de enero se puede hacer una pequeña historia ya plantearse metas a corto plazo conquistarlas y pasar a la siguiente no tiene cierto componente de improvisación pero siguiendo un plan maestro vamos a utilizar esto y esto nos llevará a lo siguiente pero sin plantearse planes a largo plazo de cierto modo actúan un poco como una guerrilla si estudiamos cómo funcionaban las guerrillas en latinoamérica lo que vemos es que funcionaban de este modo o sea querían derrocar al gobierno pero no se hacían grandes planes estratégicos iban poco a poco en combates así lo llamaba el Che Guevara iban en combates el combate de tal después vamos a esto y a estos tipos del puesto de la guardia rural les metemos cuatro tiros y nos apoderamos de las armas y con esas armas luego nos permitirá llegar a este otro lado nos centramos mucho en un solo tema la meta en este preciso instante es cargarse a Rajoy y provocar una crisis de estado de primera magnitud acto seguido orquestar una moción de censura junto al partido socialista y otros partidos en el congreso hacerse con los resortes básicos del poder lo digo la presidencia que esa se la entregarían de Milamores a Pedro Sánchez y luego convocar elecciones a toda prisa con el país en estado de shock este sería como el gran lineamiento lo de Cataluña pues lo de Cataluña ya verían cómo lo arreglan más tarde se pondrían con ello de una manera u otra es decir utilizarían la misma técnica de ir de funcionar mediante planes a corto plazo y resolviéndolos y pasando al siguiente o simplemente no lo arreglarían ya mirarían el modo no olvidemos que que el problema existe porque la gente está en la calle en el momento en el que la gente deje de estar en la calle el problema desaparece basta con sacarla de ahí y ya está y asunto resuelto luego tampoco habría que resolver demasiado en tierra de nadie en este escenario en tierra de nadie pues se quedaría la derecha catalana que es la misma que puso esto en marcha hace cinco años habrá contribuido a la causa y quizás se lo reconozcan o quizás no eso quedará a discreción de los nuevos amos bien como puede verse en el lado independentista y Cataluña en común está es decir Podemos ya está metido en ese lado pues hay estrategia o estrategias y hay un relato saben lo que quieren y para qué lo quieren eso es importante es de hecho lo más importante de todo hay en definitiva voluntad de poder que es precisamente lo que falta en el otro lado en el lado constitucionalista con la honrosa excepción de ciudadanos que más o menos lo tiene claro eso parece y yo creo que lo tiene claro porque conoce un poco el precal conoce a estos en Cataluña al menos ni el PSOE ni el PP saben lo que tienen delante a pesar de que llevan días diciéndoselo desde el país y que el rey en persona recordó ayer por la televisión porque básicamente vino a decirles esto el mensaje del rey y con esto ya voy a ir terminando fue un mensaje corto como os decía unos minutos eso que nos ahorramos con respecto a los venezolanos y cada vez que aparece Maduro o a los cubanos en tiempos de Fidel Castro se tiraba 6 horas fue una cosa en un tono grave el tipo iba de negro y bastante contundente más de lo que yo pensaba hizo un repaso sobre los hechos la violación sistemática de las leyes por parte del gobierno de la generalidad para acto seguido luego ya pues pasar a la acusación es decir lo que es están dividiendo a la sociedad dijo textualmente está fracturada y enfrentada y eso no hay más que verlo cualquier catalán hoy por hoy lo sabe los de un lado y los del otro por supuesto bueno denunció la conducta irresponsable del gobierno que estaba afectando a la estabilidad económica y social de Cataluña a mí me pareció desde luego un buen resumen de todo lo que ha pasado de un mes a esta parte pero lo bueno no era eso eso lo sabemos lo sabemos todos lo bueno estaba al final cuando aseguró que y esto es textual del rey que es responsabilidad de los legítimos poderes del estado asegurar el orden constitucional en este punto podríamos decir que el rey ha puesto el semáforo en verde digo que ha puesto el semáforo en verde para la aplicación del artículo 155 de la constitución y creo que si suponemos eso estaríamos en lo cierto les ha venido a decir eso y le ha enviado también un mensaje al PSOE para que se defina de una vez y deje de brujulear que es lo que está haciendo ha mostrado un relato un relato para seguir que eso es exactamente como os decía lo que falta en el lado constitucionalista porque hasta ayer a las 9 que es cuando apareció el rey por televisión todavía estaba en el aire el tema este de la negociación como si quedase algo que negociar o si el propio pusham quisiese hacer lo que no lo quiere hacer y ojo es el único que puede porque el gobierno no puede saltarse la ley ya solo nos faltaría eso así que aunque se sentasen no se avanzaría nada sería una negociación muy breve y desde luego improductiva pues bien si por eso si solo para eso ha valido el mensaje de su majestad yo la verdad es que lo celebro y precisamente sobre el discurso del rey tengo dos llamadas como no podía ser menos que me llegaron ayer por la noche según terminó el rey de hablar son de dos puntos diferentes de España desde Valencia nos deja su comentario Juan Luis que es un oyente habitual y que fue nada más nada más terminar automáticamente ya me tenía puesto el mensaje después de lo explícito que ha sido el rey si el gobierno no aplica el código penal y ya estamos ante delitos de rebelión se ha sobrepasado la sedición estaría desautorizando abiertamente a la corona creo que el rey ha llamado explícitamente al gobierno a ejercer su representante su responsabilidad como poder ejecutivo pues sí Juan Luis explícito fue un rato así que supongo supongo que lo mismo me equivoco supongo que en breve veremos cosas bien la otra llamada que tengo es de Martín que es un oyente de Almería que también nos quiere dejar su opinión al respecto acabo de escuchar el mensaje del jefe del estado a toda España y impecable impecable en forma en contenido más que todo ese mensaje de tranquilidad de concordia y de firmeza para prevalecer el estado de derecho pues eso es lo que yo estaba esperando del jefe de estado de España y nada pues a lo mejor me hubiera gustado que su presencia unas horas antes o antes de tal pero bueno el tiempo pues cada uno puede puede estar de acuerdo ¿no? en que si fue apresurado si fue tardío si fue justo y tal pero el mensaje en tal impecable impecable pues muchísimas gracias Martín y ya yéndonos muy lejos muy lejos de Almería y por supuesto también de Valencia tenemos a Florencio que es venezolano y que nos quiere exponer su parecer sobre este tema llevo días escuchando tu contracrónica millones de gente que escucha tu programa sobre el caso de Cataluña siempre tachándolo de es un referéndum ilegal este que la contraparte que lo que los están proponiendo son unos corruptos o son unos socialistas o comunistas y a ver yo lo veo así yo creo que cada pueblo cada gente no importa si eres comunista no importa si eres corrupto o lo que sea si un pueblo está decidido a una independencia creo que se debería dar y ya en el siglo XXI no estamos para ponernos con armas ni este ponernos con tanques en la frontera y decir español que vea español que mato creo que en este momento deben existir mejores formas para lograr independencia porque no siempre un pueblo se siente parte de un mismo país quizás no son mayoría quizás son mayoría eso es irrelevante eso hay que votarlo para determinar si son mayoría o son minoría pero creo que lo más sensato sería es votar y que la constitución lo prohíbe que si yo me puedo saltar el IVA y comerme la mayor cantidad de impuestos que pueda lo hago y no pasa nada bien Florencio tomo nota de todo lo que más tomo nota porque es que he tomado nota físicamente he tomado la libreta y el bolígrafo y yo lo que veo es que partes de dos presupuestos erróneos el primero es asumir que todos los catalanes es un pueblo has dicho literalmente están a favor es que no se puede negar a un pueblo la independencia y no como os decía antes es que no llegan ni a la mitad y de esa mitad una buena parte no te puedo decir exactamente cuál pero una buena parte no están de acuerdo con que esto se haga por las bravas pisoteando todas las leyes hay gente que le parece bien y que estaría de acuerdo de hecho creo que el hecho de que haya un referéndum es mayoritario en Cataluña yo soy partidario de que existiese esa posibilidad como existe por ejemplo esa posibilidad que estuviese contemplada las leyes como existe por ejemplo en el Reino Unido pero claro en España no existe y ese es el segundo presupuesto erróneo respecto a la Constitución que lo impide eso no quiere decir que la Constitución sea mejor ni peor de hecho es lo normal en las Constituciones no hay ninguna que permita esta escuadra bueno Reino Unido es que Reino Unido te recuerdo no tiene Constitución pero es que la Constitución Española como creo que todas las del mundo es reformable es reformable por una serie de cauces que la propia Constitución prevé es decir no son las tablas del Sinaí esto es palabra de Dios y no se puede cambiar en absoluto ahora que tú te saltes el IVA pues no pasa nada bien bueno pues te ha saltado el IVA espero que no te agarren los de Hacienda pero es que tú eres un ciudadano más bien bueno pues te parece que es demasiado lo que pagas de IVA y haces un poco que no lo ha hecho alguna vez o que te saltes un semáforo en este caso el delito sería muchísimo más grave como te puedes imaginar es decir no son equiparables pero claro no creo que te pareciese también que eso mismo lo hiciese el encargado de hacer cumplir las leyes es que aquí el desafuero proviene del gobierno es decir si esta misma este mismo referéndum o esta misma idea o esto de de convocarse y convocar a la gente para que votase hubiese salido de la sociedad civil es decir desde abajo y no empleando a las instituciones del estado y al presupuesto del estado y a los medios de comunicación del estado y a los colegios del estado bien pues si esto hubiera salido desde abajo nos podría parecer mejor peor pero sería distinto sería algo ilegal indudablemente pero no les podríamos señalar con el dedo bueno pues ellos quieren hacer esta cosa y están demostrando que hay realmente un sentir popular es decir cuando el custodio se convierte en el primer infractor como es el caso de la generalidad de Cataluña yo creo que han de encenderse todas las alarmas y la muestra la tienes en tu propia Venezuela hace tres meses no te estoy hablando de más lejos cuando Nicolás Maduro decidió cargarse la propia constitución que él había jurado eso era realmente grave no que él había jurado ya que ellos habían traído unos años antes a partir de ahí se puede saltar cualquier ley esto lo desarrollé en un programa creo que fue de la semana pasada muy bien pues al final con la tontería me he comido el programa así que vamos a ir terminando ya terminamos con Pizarro que nos quiere dejar una notita sobre el referéndum pero esta vez no en Cataluña sino en el Kurdistán los kurdos necesitan paz prosperidad seguridad e identidad como todo el mundo un estado kurdo impondrá la identidad pero será nefasto en todo lo demás los políticos independentistas kurdos necesitan reconocimiento y apoyo internacional pero su causa es gasolina para las llamas de Oriente Medio el referéndum responde a los compromisos internos de los políticos kurdos y quizás les haya desahogado en algo un cordial saludo de Pizarro muy bien amigos pues hasta aquí he llegado de la contracrónica de hoy así que me despido de vosotros hasta mañana